Y aquí estamos de nuevo en Cyberpunk 2077, nos vamos al inventario, donde nos habíamos metido la guayda de los maelstroms y le habíamos pegado un tiro al que parece su líder, al menos de aquí. Habíamos subido de nivel, por lo tanto vamos a ver que nos ponemos. Veo que me voy a decantar por pistolas y armas blancas, por lo tanto me voy a ir aquí directamente. Asalto nos pusimos el tema del rifle, cogimos este, pistolas ya nos pusimos este, pues vamos a seguir con pistolas. Aumenta un 4% la probabilidad de crítico con pistolas y revólveres, aumenta un 10% el multiplicador de daño de los disparos a la cabeza. Vale, voy a meter este, porque voy a intentar siempre meterle en la cabeza, ¿vale? Ahí estamos. Y este me lo podría subir a 6, pero... Habilidades técnicas, esto que era, creación e ingeniería. Creación e ingeniería, ingeniería que tenemos, saqueador de mechas. Vale, esto es para coger materiales, ¿no? Reduce el daño por explosiones. Inmunidad. A ver, debería... Superconductor, las armas tecnológicas ignoren blindaje. Ignoran blindaje. No se entretene la carga necesaria para las armas tecnológicas. Aumento un 5% la velocidad de recarga de las armas inteligentes. No disparo automáticamente. Es que esto me va a venir bien también en algún momento. Estoy convencido. Ingeniería, pues ya ves. Pero, claro... Aquí estamos en lo de siempre. Coste de los componentes. Y es que, como no me especialice, voy a ser malo en todo. Y no voy a ser especialista en nada. Así que... Voy a tirar por estos dos. En principio, físicamente. Esto me daba sigilo, ¿eh? Acordaos. Vale, vamos a tirar por esta. Vamos a tirar por esta. Por estas dos. Vale, vamos... Vamos al lío. Ya había pillado el arma buena, ¿no? Pues venga. Es algo que Dios quiera. Vamos a ir intentando cogerlo todo, ¿vale? ¿Qué quieres que abra, no? ¿Tiro yo? Huele a madres. Es como... Si la tuviera en la boca. Es una línea de producción. No te encantaba la carne. Huele a madres. Meta, no hay otra forma. Vale. Yo lo cojo todo, ¿eh? Ya sabéis. Vale. Ah, ahí estamos. Hostia, 1115, ¿eh? Ojo. No se me puede escapar nada aquí, ¿eh? Ahí es por donde hemos subido. A ver, ¿qué tenemos aquí? Usar. Mensajes, red local. A ver, a ver, mensajes. Mark, sigo teniendo... Ah, da, da. Bueno. Lizley, todavía no estoy preparado para dejar el proyecto de la leche a pesar de sus observaciones. No es textura ni el color. Neuroporno, vale. Siempre joven. Los estudios han demostrado que tiene una efectividad más de 95% increíble. Muy bien. Necesitas protección. Vale. Red local. Sistema de vigilancia. Apagar. Controla de distancia. A ver, controla de distancia. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ojo! Puerta doble. Encendido. No puedo hacer nada, ¿no? Con esto. Ah, porque con aquí sí que podría. Protocolo de invasión. Rompe el hielo enemigo y hace... Hace que todos los rivales cercanos y los dispositivos de toda la red sean más vulnerables a hackeos rápidos. Ah, amigo. ¿Esto qué es? Microondas. Explosivo. Hostia, podría... Seguro que por aquí voy a pasar. Podría... Podría hackear aquí cositas, ¿no? Vale. Pasar al siguiente es 1, 3. 1. Siguiente. ¡Oh! Muy bien. Protocolo de invasión. A ver, si hiciera... A ver, por ejemplo. Voy a probarlo, ¿eh? BD. 1C, 1C. BD. 1C, 1C. Sí, podría. BD. 1C. ¡Eh! ¿Cómo? Se ha ido de interfaz. ¿Cómo ha sido eso? A ver, Jackie. Vale. Vale. No pasa nada. A ver, protocolo de invasión está... Voy a probar una cosa. Es que quiero probar. Vale. Quiero saber bien, bien cómo va esto. 1C, 1C. O sea, si yo hago aquí 1C... 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 1C. Vale, en la misma. Vale. Instalado. Muy bien. Vale. Y estas cámaras las podría... Control de cámaras. Otorga el control remoto total de la cámara, si ya lo tengo. Protocolo de invasión. A ver, voy a intentar hacer protocolo de invasión de esto. ¿Romper cadena de desactivación? Romper cadena de desactivación. Romper... Ah, romper cadena. Vale, vale. Cojones. Va, 11 segundos. Es igual. Nos tiramos aquí la vida. Bueno, si desactivo todo esto... Le dan por saco, ¿no? Aquí, aquí... Al tema, ¿o qué? Distraer enemigos. Proconfine el dispositivo y distraer enemigos. Vale. Alejar zoom. Tal. Salir. Acercar zoom. Salir. Vale. Voy a apagar esto. Que podía apagarlo. Red local. Controlar la distancia. Apagar. Sistema de vigilancia. Apagado. Dispositivos conectados. Cuatro. Bueno, no sé lo que ha apagado. Pero bueno. Cerrado. Vale. Vamos al lío. A ver. ¿Qué es esto? Espérate un momentito, amigo. Tengo cositas aquí. Nos olvidamos cosas súper importantes. A ver. A ver. Me he dejado eso. Ahí me cago en la leche. A ver. Vamos a ver una cosa. Esto por un lado. Aquí tengo un montón de cosas. Aquí hay un contenedor. No hay datos que extraer. Usar. No hay datos que extraer. No hay datos que extraer. Usar. Seleccionar. No. No puedo usar nada aquí. Vale. Cállate ya. Unición de fusil de francotirador. ¿Por qué no puedo coger más? ¿Por qué lo tengo a tope? ¿Por qué no puedo coger más? A ti ya te tengo seleccionado. Que no te vean. Amigo. ¿Hay otro por ahí? Quiero hackear. Protocolo de invasión. Vamos allá. Vamos a ir para allá. Le meteremos a esto. Que explote. ¿Por qué no van hacia allí? Voy a dispararle a algo que va. No ha servido para nada. Ahora eso sí que va a explotar. ¿En serio me ha disparado por abajo? ¿Por qué no me puedo...? Vale. Ven para acá, cabrón. Hostia, hay otro por ahí disparando. Vale. Vamos, amigo. Vamos, amigo. Le voy a meter con una escopeta. Lo va a flipar. Esas cámaras no estaban... No las teníamos desactivadas, tíos. Me cago en las cámaras, tío. Si las habíamos petado. Vamos a recoger aquello, tío. Ven, mierda, escopeta, tío. Toma, por culo. ¡Sin nueva madre! A ver, quiero coger esto. Aunque me den un disparo. ¡No tengo balas! ¿Otra vez me han quemado, tío? ¿En serio? No sé con qué leches me queman, tío, pero... ¿Dónde está el amigo? ¿Dónde está, tío? No sé dónde está. Ahí viene. Sobre calentar. Cargando. Llevo no sé cuántas armas. Que me gustaría poner en orden. ¡Uh! Asalto, reduce el tiempo para apuntar a los oficiles. No sé. No sé. No, hay una cámara ahí. Ah, todo listo. Estás muerto. ¿Me oyes? Tengo un montón de cosas, tío, para apuntar. Y debería revisar inventario, tío. No he revisado nada. ¡Qué desastre! Vamos a ver. Tenemos esto. Es una escopeta. No quiero escopetas. Este fusil es mejor. Nos cambiamos el fusil. La pistola... Nada. Escopeta... Es mejor esta. Vale. Perfecto. Personaje. No sé qué leches he visto. Aquí me pone Neo, ¿no? Blindaje. ¡Ojo! Y el traje. Es traje de Netrunner de elastómero ligero. Ole tú, ¿no? Para la cara no llevo nada. Pantalones. 9,8. 9,6. De momento tengo que llevar los mierdas estos. ¡Uy! Unas botas mucho más guapas. Sí, señor. Vale. Perfecto. Esto. Llevamos este dispositivo. Granada de fragmentación. Biológica. Pem. Y cegadora. Fragmentación. Ya va bien. Y esto que está aquí. Vale. La granada es el botón este. Vale. ¡Ojo! ¡Madre mía, tú! De momento vamos a ir. Vamos a seguir yendo con esta. Eh... Vale. Venga. ¡Tira! Vale. Eh... ¿Te mueves? ¿O te muevo? ¿Qué hay aquí? Mi amigo, ¿no? Abrir autorización no encontrada. Sin autorización. Eh... Detonador. Uf. Detonador. Detonador armado. Desactivar carga. Cuidado, B. Hay cámaras. ¡No jodas! Me dan un poco igual las cámaras, la verdad. Yo lo que quiero es liberar a este. Autorización no encontrada. Hay el modo de liberar a Brick. Opcional. ¿Dónde puede estar? Eh... El tema para liberarlo. A ver. vamos a ver una cosa vamos a ver una cosa me tienen, me tienen hay el modo de liberar brick vale, lo lo tenemos pillado vale si, muy bien hay cámaras que si, que ya se que hay cámaras pesado terminal de la puerta desactivar, ah, coño ahí estamos diría que te hemos salvado el pellejo brick ¿cómo te haces eso en la cara? si, joder si volvemos a vernos os cubriré las espaldas vale, Leo dan 10 dólares por él vale, vale, vale ok vamos, Jackie al Leo vale vale, vale saca la pistola te ha gustado, eh cárgatelo, anda no los veo, tío no los veo, aquí uuuh, que les va a petar jajaja ole tú me encanta este arma aguanta le estoy aguantando yo solo queda aquel ah no, viene un tío por ahí amigo, vienen por la derecha ¿cómo que sobrecalentar? no sé, no sé dónde están no sé dónde están estoy perdido ahora mismo no veo una mierda no veo una mierda ostras es que no sé ni por dónde me vienen sigue ahí, eh ¡facette! ¡pá喂! nada mar viento viene uno de cara viene uno de cara ah, no, aquel está por debajo voy a por este ¿no? no te preocupes Ahora sí que está todo listo Tíos, me he tenido que concentrar un poquito Porque estaba Despistado Vamos a dejarlo ahí Fuera cámara Fuera cámara No me gustan Vale Tengo que Tengo que cogerle a esto un poquito más el ritmo Uy, lo he partido, en serio Tendré que revisar Todo lo que he pillado Esto me puede hacer daño No me quiero dejar nada Madre mía, que estrés Tío Hay un montón de cosas por coger Igual ya voy de peso hasta arriba Lavado de memoria, detector de amenazas Aquí es una caja Bueno, como habéis podido comprobar Los objetos también tienen colores Hemos pillado algún lila Mira, nuevo objeto Las botas Pero ya perderemos el tiempo Otro día Ahí hay uno verde Como veis Y aquí hay otro verde Vale Y aquí creo Que lo tenemos todo Tengo ganas de Me encanta Vale Ahí hay algo Este no lo hemos boteado Perfecto Aquí tenemos munición Que ya lo hemos pillado antes Esto lo pillo Esto también Vale Arriba creo que está todo Vamos, Jackie Te estoy esperando Vamos Quiero ver esa cara guapa Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Malditos pendejos No No ¿Por qué? ¿Esto es sobrecarga? ¿Cómo lo puedo Sobrecargar? ¿Cómo lo puedo quitar, tío? Sobrecargando Sobrecalentar ¿Qué se me sobrecarga? Es que no lo entiendo, tío O sea, me hackean Yo creo que me hackean Se va a armar Sobrecalentamiento Pero ¿cómo lo puedo...? O sea, me están hackeando No lo entiendo, tío ¿Cómo puedo evitar ¿Cómo puedo evitar La sobrecarga? Vamos a ir a saco Otra vez Ah, vale Lo hace la... Lo hace la... Ahora Vale, vale Ahora sí Las cámaras Wow Pues ahora sí que voy a lanzar una granada, amigos Otra vez Otra vez, tío ¿Qué cámara me está jodiendo, tío? Esa cámara Está desactivada ¿Sabes lo que vais a hacer, no? Red local Apagar Fuera Toma, plomo Toma, plomo Madre mía, tú Carajo ¿Quién? ¿Quién me está sobrecalentando? ¿Quién? 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 No lo sé Madre mía, tío Lo de las sobrecargas, tío O sea, tengo que detectar Aquí el leches me hackea, tío Sobrecalentamiento Eso está muy bien, ¿eh? Vamos Eh, Jackie, tío ¿Dónde te has ido? A ver si tengo que mejorar más Porque me están Uh Me jodas, tío Ah, es escopeta Es escopeta No No, no, no Es escopeta Pero mejor que esta no será, ¿no? No Vale Sé que mi amigo está por ahí disparando Pero como que paso mucho de él Dame un segundo ¡Atrás! Estoy en cero Voy a recargar Recarga, recarga, hijo Recarga Pistolas 2 Va subiendo solo eso Como Como va el tema, tío Abrir ventajas Sí, sí, sí Vale, vale Madre mía, tú A ver Hemos subiendo un punto de habilidad Quiero mirar un momento Esto de las pistolas Estoy un poco flipando O sea Estoy subiendo habilidades Pero yo creo que esto es del personaje En general, ¿no? Vale Estoy utilizando más Asalto que pistolas ¿Eh, tío? Voy a irme subiendo los dos Porque veo que Reduce un 10% El tiempo Para apuntar Con la mira Al usar fusiles 10% de probabilidad De críticos Con los fusiles Y sus fusiles Al disparar Desde una cobertura No, quiero Quiero aumentar pistolas Tiempo de recarga La posibilidad De crítico Con pistolas Y revolveres Voy a Ah, progreso De la habilidad Dos Vale En general Voy aumentando Vale, vale Perfecto Perfecto Vale, vale Ya lo pillo Ya lo pillo Ya lo pillo Ya lo pillo Soy lentitos Tío ¿Qué queréis? Vale Recarga Activar Esto que es Activar Esto es para llegar A algún sitio Al que no puedo Llegar Normal ¿O qué? No Bueno, probablemente Sí, pero No A ver Tengo 10 balas Con esto Con esto Tengo todavía Y con esta Todavía tengo Perfecto Pongamos a pistolas Venga Seguimos Zona hostil Están desactivadas ¿No? Estas cámaras Están desactivadas Aquí hay cositas ¿Eh? Esto que era Oh, que bien Pues sí A ver Esto se está poniendo Peliagudo Personaje No Inventario Tengo algo Tengo algo nuevo Aquí Otro traje Con más blindaje El render De el astamero Ligero ¿En qué se diferencia? Simplemente que tiene Un pelín más De De blindaje Tengo unas botas Nuevas Que tienen menos Blindaje Pues ahí se quedan A ver 11-3 Y ya está Vale Seguimos igual De armas Seguimos igual ¿Verdad? Tengo nuevas Tengo una pistola De 85 A ver A ver Pistola Esta pistola Es mejor No Vale Y escopetas Es mejor esta pistola Que esta escopeta ¿En serio? Bueno, no es que sea mejor Es que Tiene más DPS Vale Vamos, Jackie Me tienes contento No haces No haces nada, tío ¿Qué dices? No me gusta Que me estén dando munición Ahora Me están dando aquí Muchas cositas Y no sé si es Para recuperarme O porque Lo que viene Va a ser Más jodido Vale Tengo ya bastante Munición Pero voy a intentar Ir con pistolas Para ir subiéndolas ¿Vale? Uf Q3 Zen A ver Uno Dos Me van a descubrir O sea que Tendría que Distraer los enemigos Y aquel No se puede Ahí está Muy bien Distraído un par Eh, a saco Tíos Hay cámaras Que me jodan Ahí estamos Cabrón Pero qué haces Sí o qué Tienen granadas Y al último Quería hacer Un épico Tío Se acabaron Las sutilezas Tío Se acabaron Las sutilezas Que Llevas demasiado Elimina de tu inventario Objetos innecesarios Vale Buh Vale Tranquilidad Tranquilidad Vamos a ver Eh Vamos a ponerlos La mejor De momento llevamos La mejor Sí Tenemos que eliminar Un montón de pistolas Eh Y subfusiles Y tal Vale Entonces vamos a hacer Eh Mochila Joder A ver Todas estas Vamos a desmontarlas Traca 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 A ver Eh Llevo una verde Vale O sea Todo lo que sea Común Me lo voy a cargar Y ya está De hecho Debería haber algo De cargarse Todo lo común Común Esta que es Fusil de asalto De potencia Daño eléctrico La que llevo Tiene daño químico Multiplicar De Multiplicador de daño De los disparos a la cabeza A ver Al final vamos a llevar Armas Customizadas O sea Que Que me voy a Ventilar Esta la voy a dejar Porque no se Me da por Las bolas pueden Rebotar Las bolas De las superficies A ver Es común Ah No va por culo Blindaje Salud Aguante Estadísticas Nivel Reputación Recompensa De reputación Daño eléctrico Vale Estos son Esto tendré que mirarlo bien Para ponerme Armaduras Acorde Vale Debería en algún sitio Ponerme el peso Que llevo Y no lo veo Aquí coño Me va a comer Tío Si es un perro Me muerde Vale Esperad un momento Personaje Tenemos un punto de habilidad Vamos a ir Asalto También Vamos a subir Rifles Es que A ver Al final Estoy Estoy utilizándolos O sea que Y armas blancas Debería subirme Porque Me va a gustar Me va a gustar Llevarlas Vale Ahora ya estamos bien Vamos a seguir cogiendo cositas Hay que pelear gallo Ojo Oh my god Hostia Mi amiga Pensabas que no volverías a verme ¿Verdad? Cretín Genuo No queremos problemas No queremos más problemas No Dudo mucho Que los queráis Pero primero Se trata de que Royce reciba Lo que se ha buscado No podría haberlo hecho sin ti El cabeza plana es tuyo Consíganos en paz Menos mal Menos mal ¿Puedo hablar con ella? La dejamos, ¿no? Chingada madre Pensé que no saldríamos enteritos Ni yo Buen trabajo Gracias, Jack Siempre cumples Chale, tú también Es que traes ¿Te fumaste algo? Solo quería asegurarme Ya sabes Funcionamos bien juntos Me gusta como curramos A mí también, compa A huevo A huevo De la Dex De la Dex Que tenemos su juguetito Y luego Yo digo que Nos lancemos a Left of Life Ya sabes Para rumbear un poco Rumbiar un poco Llama a Dex Habla con Jackie Vamos a llamar a Dex Bueno, Dex me llama Bueno, ¿qué tal? Todo bien Tengo el cabeza plana Tengo el bot ¿Y qué tal? ¿Algún problema? ¿Y qué hay de lo de Militech? Claro que hubo problemas A Royce le importaba una mierda el trato entre Vick Loco ¿Cómo lo manejaste? ¿Usaste a la Corpo? Me reuní con Stout ¿Y? No hicimos buenas migas Pobre Meredith Y seguro que acabo apagando la cuenta después de vuestra cita fallida Entonces, ¿cómo hiciste para que el tal Royce te diera el cabeza plana? De la única manera que sé que nunca falla A hostias Señor V los tiene cuadrados Of course Todo preparado y listo ¿Y ahora? Ahora, el trabajo para el que te contraté Robar el biochip Hablaremos en el afterride Nos vemos allí Dabuti Nada, estoy allí Dabuti Nos vemos Vale Pues Subida de nivel Vale, subiremos de nivel Vamos a subir de nivel Ya que estamos Este sigilo Me gusta Traficante de dagas Te permite arrojar cuchillos Uh, hostia Muy bien Este me gusta Derribos aéreos Este me gusta Este me gusta Aumenta la velocidad de movimiento un 20% al acechar Aumenta el 25% del daño infligido Por armas silenciadas al acechar Si Va a ser que si Y va a ser que me lo voy a subir No Vamos a subirnos este Vamos a subirnos Constitución Por el tema de la vida Vale No Vamos a subirnos este Daño crítico Todas las resistencias Vamos a subirnos este De momento este Lo dejamos aquí tíos Eh Como os he dicho Me haré Me haré Las secundarias No las difíciles Iré haciendo las secundarias Para Para ir Subiendo un poquito de nivel Y Y limpiando todo esto Porque hay que hacerlas Vale Y el próximo capítulo Seguiremos con el golpe Peligro Moderada Peligro moderada Solo hay una puerta Que debes abrir en toda Night City Y es la del afterlife Una vez Que entras en ese mundo La gente te respeta A donde sea que vayas Dex no podría haber elegido Un mejor lugar Para prepararnos Para el golpe No El afterlife Es una señal S Es una señal S Un like Si os ha gustado el capítulo de hoy Suscribiros Si queréis Apoyar al canal Así como Seguidme en Twitter He estado un poco tenso Hasta que he pillado Más o menos como va Me falta mucho Me falta mucho todavía Pero ya habéis visto Que el cuerpo a cuerpo Aquí Ir con la escopeta Es brutal Más que ir escondiéndose Y tal El sigilo Más yendo con un compañero Que te está todo el rato Cruzándose por delante Es un poco jodido Pero bueno Aparte de lo manco Que soy Pero eso es otra cosa Eso en otra vida Lo arreglaré Lo dicho Daros las gracias Como siempre Por estar ahí Espero que os esté gustando La serie Me lo decís con los likes Ya lo sabéis Y nos vemos En el siguiente capítulo Yo me despido Hasta la próxima Cracks Pues ya está Grabamos partida Y a todo el culo Subtitulado por Jnkoil